El tema que les voy a hablar es de la melatonina más allá de la regulación del sueño. Para empezar tenemos que recordar la fisiología de la secreción de melatonina y entender que la misma va a estar estimulada por el medio ambiente, la oscuridad inhibida por la luz solar. Esta información del medio ambiente llega a los fotorreceptores en la retina y a partir de ahí la información viaja a través del tracto retino-hipotalámico hasta el núcleo supraqueasmático donde se almacena y se analiza esta información del exterior para luego pasar al ganglio cervical superior y terminar en la glándula pineal donde se va a producir la síntesis de melatonina. Pero entonces vimos la síntesis, vimos la liberación y algunas de las funciones que cumpliría. ¿Cuál es el metabolismo de esta hormona? Esta hormona se metaboliza de dos formas. Una parte minoritaria de la misma es a través del hígado convirtiéndose en la 6-hidroximelatonina. Pero la mayor parte a través de una vía renal y aparece en la orina y es la 6-sulfatoximelatonina urinaria que la marco acá con un círculo en rojo porque la medición de esta 6-sulfatoximelatonina refleja de manera fiel las concentraciones plasmáticas de la misma considerándose hasta el momento el mejor marcador de los ritmos circadianos permitiendo de una manera...